Isaac Cruz Jr., una generación de ¿cuántos Isaac? ¿De qué generación viene siendo de los Cruz? La tercera, es la tercera generación. Todos Isaac Cruz. Este no, mi abuelito Memo Cruz, y de ahí vienen lo que serían mi papá y mis dos tíos. Mi papá es Isaac Cruz, Memo Cruz Jr. y Eduardo Cruz. Por una familia boxística totalmente, Diego Cruz tu hermano, y por ahí que era una prima también que fue boxadora, ¿no? Así es. Oye, ¿en qué peso te estás desempeñando? Ahorita estoy desempeñando en la división de los Ligeros. Ligeros. ¿Y contra quién vas ahora en Ecatepec? Con este, con Guadalupe Santos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué, creciste entre rings, entre gimnasios, entre guantes, entre peras, entre costales? ¿Qué ha sido el boxeo para ti, Isaac? Este, ha sido una, un bonito deporte porque me ha enseñado mucho y me ha dejado cosas buenas dentro de él. Y pues con Grecia yo he logrado varias victorias, que han sido dos, una por la vía del knockout y otra por decisión. ¿La meta que tienes puesta, Isaac? O sea, primero, primeramente yo salir con la mano en alto el sábado que viene, que es enfrentar al oponente que va a ser en Ecatepec. Isaac, pues te agradezco mucho tus palabras para boxeo en Ocadio en forma. Suerte. Gracias. Gracias.